Tenemos que chequear para poder hacer correctamente, ¿verdad? Eso es lo que normalmente sí o sí tenemos que controlar. Ah, te quería contar algo. Decime. Que me instalaron la nueva actualización del Office. Sí. Y es un poco diferente ya la... No sé si hay algo nuevo porque no entré a ver. Pero es diferente ya acá la... ¿Cómo era que se llama? La cinta de opciones. La cinta de opciones. Ya es diferente. Algunas cosas cambian. Otras cosas están en su lugar. O sea, la visualización... O sea, no sé si hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. O sea, yo hasta ahora no... A ver, pues allá aquel rayito de la derecha, por ejemplo... ¿Este? Ese. Ese, por ejemplo, es nuevo, ¿verdad? Idea, busca patrones en los datos y lo utiliza para hacer sugerencia, inteligencia y personalidad. Ese, por ejemplo, es nuevo. Después de la derecha dice confidencialidad. También no suelo encontrar. A ver, un poco... ¿Y sabes qué encontré yo también este auto guardado? Para mí que este auto guardado no estaba antes. No. Seguramente tienen ustedes ahora el 365. Sí, el 365 es. El 365 y nada. Por eso, el 365 es un poquitito más... Un poquitito más avanzado que todos. Porque el 365 es online. Y al ser online, ellos le dan mayor cantidad de... Es el que se paga tipo por mes. Por eso tenés así botones nuevos. Hay opciones, por ejemplo, de trabajar en equipo que es para poder ver en simultáneo. No sé. Entonces, antes, por ejemplo, si yo quería trabajar contigo en un mismo archivo y compartíamos los dos en una carpeta, los dos podíamos abrir. Pero cuando yo hacía una modificación y vos hacía una modificación en el mismo lugar o en el mismo libro, yo no veía en simultáneo cuando vos hacía ese cambio. El 365 sí se puede ver en simultáneo si los dos estamos abriendo el mismo archivo. Entonces, no sé, vamos a suponer nomás que un equipo de compañeros de trabajo, 10 personas, usan un mismo archivo para modificar. Todos en simultáneo podemos ver, si tenemos 365, las modificaciones que hace el otro. Entonces, yo estoy haciendo acá en la columna G, estoy modificando algo y viene... Y abrís vos en la columna H, estás modificando algo y a mí me sale que Lisa Careaga, así con tu usuario y todo... Te está modificando algo. Levanta al celda y sale, así unas burbujitas, no hay burbujitas, así unos contornos de colores para mostrarme que vos estás trabajando en esa parte y qué datos, en tiempo real, qué datos estás poniendo, por ejemplo, ¿verdad? Ay, pues... Así es el 365, pero si no tenés 365 y tenés solamente la opción antigua de compartir, que era, no sé, trabajamos los dos, pero el primero que guarda le bloquea al otro para poder utilizar. Entonces, él hacía un bloqueo ahí del archivo y le avisaba al otro que el otro estaba modificando y era todo un tema. Ah, ese que te decía, tal cosa está siendo modificado por... Sí, sí, ese. Ese, por ejemplo, siempre fue un problema para la gente que trabajaba en empresa, ¿verdad? Y que 365 solucionó, pero también ellos venden caro la solución en el sentido de que tenés que tener el 365 para poder lograr eso. Entonces, si no tenés 365, no importa cuál de las opciones tengas, no... Entonces, ese autoguardado que vos tenés allá arriba es una característica del 365. Cuando vos, por ejemplo, en el 365 te ponés en el ícono ahí de Excel que está abajo y le das clic derecho, normalmente te sale Excel nomás, no te sale el año del Excel. O sea, de las dos formas era en 365 y 2019, siempre el último tiene esa característica. Y las versiones anteriores sí te salen el año del Excel cuando le das clic derecho ahí al ícono, nada más que eso. Pero sí, hay algunas cuestiones que solamente se pueden hacer en 365 y que Excel deja, o que Office deja exclusivo para el 365, que por lo que veo es el que tienen ahora ustedes, ¿sí? Pero nada, o sea, yo veo que todo vamos a poder hacer es así algo más llamativo, o sea, los gráficos son diferentes, esas cosas, pero prácticamente se puede hacer todo como siempre. Allá, por ejemplo, ¿dónde está ahora en vista? Dice predeterminado, por ejemplo, dice ese, por ejemplo, vista de hoja. Esa forma de ver, por ejemplo, no nos muestra el otro, o sea, el normal. ¿Dónde está? Y allá a tu izquierda dice vista de hoja predeterminado y abajo tiene unos ojitos. Dice salir, nuevo, opciones. Sí. Yo supongo que son nomás formas diferentes de visualizar los botones, seguramente en los otros está de otra forma, cosas así, ¿verdad? Pero nada, yo creo que igual no vamos a poder desarrollar las cosas sin problema. Bueno, esta pestaña 2 entonces está listo. Pasemos a la pestaña 3, buscar B3. Este, no me acuerdo si vos hiciste, todavía no habrás hecho, ¿verdad? No. O ya hiciste. No. Bueno, entonces, hay que seleccionar el código, la columna código, vamos a borrar un rato los datos, no, miento, disculpame, no, hay una código. Descripción lo que vamos a seleccionar y vamos a borrar. Los valores de descripción, ¿el encabezado o no? Este, vamos a borrar. Descripción, ese vamos a borrar, vamos a borrar también precio unitario y total. Acá está borrado luego de este. Automáticamente cuando borró la descripción se borró acá. Sí, pero precio unitario, no, 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 es que se borró ese, está ahí su fórmula, ese es lo que vamos a borrar. En ED no me dice, pero borrarle ese porque ese vas a hacer vos. Ahí abajo hay dos valores, en C18 y E18, ese vamos a borrar, no? Bueno, excelente. Entonces, la idea es entender que las, la matriz tenemos a la derecha y de esa matriz tenemos que encontrar la descripción. La descripción vamos a tener que encontrar en función al código que tenemos en la columna A. Entonces vamos a arrancar. Te dejo que cargues ahí tu función buscar B. Es igual a buscar B. Qué valor, lo que yo busco, este, el código. Muy bien, muy bien. Valor buscado. Muy bien. Punto y coma, en qué matriz o tabla le puedo marcar todo o igual nomás dos, ¿verdad? Correcto, o dos o todo, o sea ya depende de vos nomás. Vamos a sacar dos. Valor buscado, después era indicador de columna. ¿Qué columna está tu resultado? Porque ojo que vos querés descripción. Ah, mi descripción, perdón, perdón. Dos. Columna dos. Entonces, coincidencia aproximada o falsa, espérame, ¿qué coincidencia? ¿Aproximada era, creo? Tienes que ver dependiendo de tus datos, porque si los datos del código son así tipo escala, va a tener que ser aproximada, pero si los datos son exactos, va a ser falso. Falso. Entonces, falso. Bien. ¿Qué le faltó a la referencia de la matriz? Espera, en mi fórmula. En mi fórmula, Messi. ¿A este qué le faltó? Espera que voy a ver otra vez. ¿En comillas no era? No, porque comillas era para que se visualice en formato de texto. Nosotros ya habíamos visto los diferentes tipos de referencia. Referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta. ¿Qué era que le faltó? Esta columna. Ahí, por ejemplo, en la original está bien, pero ¿qué pasa si le das Enter F2? Si le das Enter, él va a pasar en la celda de abajo, y el F2 va a volver a abrir la celda. Quiero que mires para que te puedas dar cuenta de qué faltó. Enter. F2, o doble clic. Ah, función. Para entrar en la fórmula. Ah, hay que hacerle el valor absoluto ese. Eso. El simbolito de... Así mismo. Entonces, hacerle control Z para que desaparezca ese formato que ahora te raya todas las celdas. ¿Ahí? Y ahí hacerle la modificación. ¿Y este G7 es lo que tenemos que ver? Claro. Tiene que ser el rango completo de tu matriz el que tenés que cambiarle tipo de referencia. Al azul no, pero al rojo sí. Al rojo completo. No solo a uno de los dos. A los dos. Espera, que fue el mío. Sí, sí, andá nomás. Ven nomás. No me acuerdo cómo lo que era. ¿Verdad? F2. Acordate que es FN la tecla en las notebooks para habilitar la tecla de cambio. Pero no, hay una F2. F2 no era la tecla. ¿Cuál era la tecla? F4. Muy bien. Pero no, es a uno, nomás lo que le tenés que cambiar. Es a los dos. A G7 y a H16. Porque si solo le cajas G7 y no le cajas H16 igual va a estar mal. Escape nomás. Así cuando... Escape y entra otra. Para no perder el... Ahí. Ahí sí. Ahí está. Excelente. Ahora sí ya estamos. Súper. Y ahora tendría que... Eso. Y ahí ya tiene el botoncito abajo para pedirle que cambie... ¿Cómo es? Que no copie el formato. Ahí. Y se mantiene el formato de la... Bueno, perfecto. Sí o sí sería bueno que puedas controlar. La primera vez que haces un Buscar B, que alguno valore aleatoriamente controla. Barra es igual a 5. Muy bien. Topes es igual a 8. Está bien. Ejes es igual a 7. Excelente. Y ahí con eso por lo menos 2, 3 que ya esté bien. Ok. Ahora el precio unitario. Ahora el precio unitario. Muy bien. A ver. Buscar B. Ok. Yo ahora quiero el precio unitario. Correcto. Tienes dos alternativas de encontrar... O por el código o por descripción. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Es igual. ¿Cuál va a ser? Por descripción. Voy a hacer diferente. Bueno. Por descripción. Entonces, valor buscado. ¿En qué matriz o tabla? Acá puedo hacer por descripción y valor. Estos dos voy a marcar. Ok. Porque eso lo dije ahora. Ahí le tengo que hacer después el valor. Después no más se le hace. Se le ha absoluto. Ahí ya le puedo hacer. Ajá. Si ahí presionas en F4, ahí hasta los dos lo va a poner. Ahí está. En el otro ejemplo. Claro. Sí, está ahí ya. Construyéndome. Entonces, cuando vos terminás de seleccionar, y si al seleccionar todo le pone F4, él entiende que a todo le va a poner la referencia absoluta. Sin embargo, cuando ya terminaste todo y después volvés, él no entiende eso con la posición de una sola celda nomás. Por eso, hace rato tuviste que seleccionar todo el rango para que en el F4 te posicione, digamos, a todos por igual. Bien. Bien. Muy bien. Voy a contar la verdad que es. El 5 es 2.200. Está bien. El 10 es 7.100. Está bien. Y el 2 es 5.100. Está bien. Ahí está. Sí, excelente. Ok. Algo manual nomás. Automático nomás, ¿verdad? La multiplicación. Correcto. Este por este. Relleno sin formato. Ok. Ahí ya está. Y acá, algo le hiciste acá porque estaba completo hace rato. Sí, no, acá la única idea nomás era de ver qué opciones tenemos de sumar las columnas que se pueden sumar. Porque si es de las cinco columnas, cuatro tienen números, ¿cuáles se pueden sumar, digamos, verdad? O sea, código. No se puede. Código. Cantidad se puede sumar. Solo que eso. Claro. De las dos que se pueden, que son cantidad y que... Y total. Total. La pregunta era, ¿cómo se puede hacer para sumar de una sola vez las dos y que la suma salga al mismo tiempo para las dos? Entonces... ¿Se embarga a estos dos y se le da otra suma? Sí. ¿Dónde está? Pero todavía hay algo más corto para poder resolver eso, que es simplemente la posición en el lugar donde va a estar tu suma y darle suma. Entonces, ahí es donde ya tenemos los 90. A ver, voy a ver. Borrale nomás. ¿Le pongo acá? ¿Le pongo acá? Ahí y ahí. ¿Y dónde está acá? Inicio, inicio. Sí. Eso no cambió. Eso no cambió. Inicio. Ahí está. Sigue el botón. Ja. Entonces, esa sería, digamos, tantas columnas que eres. Seleccionar, al presionar el botón de autosumo, si te pones abajo, van a aparecer todas en simultáneo para cada una de las columnas que selecciones. Nada más que eso. Otra cosa. Vamos a ver un poco una alternativa. La alternativa para mí es básicamente poder ver que la matriz pudo haberse seleccionado las tres columnas y si se seleccionan las tres columnas, entonces iban a haber ciertos cambios. O sea, quiero nomás mostrarte todas las alternativas para que vos manejes que de cualquier forma se puede hacer. Entonces, vamos por partes. Este primero que ya hiciste así, te dio el resultado correcto y estaba bien. Súper bien. Ahora, ¿qué cambios pudiste haber cargado y que también te iba a dar, digamos, el resultado correcto? Claro, y puede ser por código en vez de cargarle por descripción. Vamos a ver primero el tema del lenguaje natural. Nosotros habíamos visto que nosotros podíamos tener también lenguaje natural en el rango de algunas celdas y si teníamos, podíamos usar ese nombre. Entonces, eso quiero incorporar al ejercicio para que después vos decidas cómo hacer, digamos. Entonces, mi primer planteamiento es, ¿será que si selecciono desde código hasta 7100 ya tiene un nombre o no? Has tampoco seleccionado un ratito tu matriz desde código, desde G6, desde G, la letra G, 6, hasta I16. ¿Y dónde hay que mirar? Hay que mirar el número de nombre. Muy bien. Entonces, ahí yo veo que en vez de salir la referencia a la posición de la celda, sale el nombre de la matriz. Es decir, otra persona ya hizo un nombrado de ese rango. Por lo tanto, ese rango yo puedo usar dentro de mi fórmula o de mi función Buscar B. Entonces, Buscar B3 se llama. Si yo entro ahora en tu primera fórmula y en la celda B7, quiero que entres un ratito en B7 donde dice barras, y quiero que en vez del rango que vos le pusiste de G7 hasta H16, le reemplaces por ese nombre Buscar B3. Entonces, vas a entrar a tu fórmula, vas a borrarle ese rango un ratito, y le vas a escribir Buscar B3. ¿Igual me vas a leer? Sí, pero quiero que hagas para que veas y para que definas qué cambio hay. ¿Le cambiaste? Sí, le cambiaste. Entonces, con Buscar B3, y vamos a entender algo también. Con Buscar B3, que tiene tres columnas para la búsqueda de la descripción, no cambió el número de columna. Y no cambió el tipo de búsqueda, que hasta acá es falso. ¿Sí? Entonces, si a la columna de precio unitario le hago el mismo cambio, en este caso en D7, que ya tenés 2200, es decir, entro, le modifico el rango, y le vuelvo a escribir Buscar B3, hacerle un poco de eso otra vez. ¿Qué hago? Repito, en D7, la letra D y la fila 7. Entras y le reemplazás otra vez a ese rango por el lenguaje natural, escape nomás dale. ¿Ah, sí? Buscar B3. No, 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 escape nomás dale. Dale escape. No, escape. Control Z ahora. Control Z. Ahí está. Entra ahora en tu fórmula. Cuando te digo entrar es doble clic o F2, como quieras. Ah, vos querés que acá le cambie. Claro, claro. Eso estamos haciendo. Entonces, le borras y le escribís. Buscar B3. Si le reemplazás el rango, como hiciste hace rato, acá ya no es lo mismo dejarle a los demás valores. ¿Por qué? Y porque hace rato vos asumiste que tu búsqueda se hacía por descripción. Pero al hacer que diga el nombre Buscar B3, él no asume que la primera columna es descripción. Él asume que la primera columna es código. Y si la primera columna es código, el valor buscado ya no coincide con ese nombre de lenguaje natural. Para que la respuesta todavía sea correcta, con este nombre de lenguaje natural, ¿qué tenés que cambiarle a tu fórmula? Entra un poco atrás en tu fórmula y mira. Para mí nomás es más... Acá en este. ...cuál. Si yo en cada fórmula que quiero editar, yo sé que se ve allá en la barra de fórmula, ¿verdad? Hay gente que está acostumbrada a mirar nomás su barra de fórmula y listo. Pero a veces cuando yo miro mi barra de fórmula, yo no ubico visualmente rápido mis datos, de dónde es lo que está viniendo. Entonces tengo que mirar otra vez a mi hoja y tengo que buscarle otra vez a los datos. Entonces lo ideal para mí al menos es ingresar siempre a la fórmula que vos estás analizando para que visualmente te pinte Excel los datos que vos estás seleccionando en tu función. Entonces por eso nomás yo siempre te digo, entra tu fórmula. Y para mí es hacerle doble clic o presionar F2. En tu máquina nomás F2 directo no funciona, entonces tiene que ser FNF2. Entonces ahí, por ejemplo, yo entiendo que mi descripción es mi valor buscado del azul y mi rojo es mi matriz. Pero yo puedo ver que mi primera columna no es descripción. Por lo tanto, hay algo que tengo que cambiar en B7. No es B7 mi valor buscado para que me coincida con este nombre, buscar B3. Entonces, por lo tanto, ¿qué cambio tienes que hacer para que tu valor buscado coincida con tu matriz, buscar B3? ¿Qué hay en la primera columna de la matriz? Código. Muy bien, entonces, ¿B7 por qué valor tiene que cambiarse? Por B7. Muy bien, entonces ese cambio le vamos a hacer. Y ese cambio es recién el primero que tenemos que cambiar para que coincida mi valor buscado. Una vez que coincida mi valor buscado, ¿qué más tengo que cambiar? Porque, ¿qué número de columna yo le dije cuando descripción era el valor buscado? Ah, le dije hace rato era columna 2. Muy bien. Entonces te voy a pedir que entre otra vez en tu fórmula porque seguimos con la necesidad de cambiar algo. Eso. Ahí entonces le tengo que decir que no es más columna 2, es columna 3. 3. Porque en la columna 3 está el precio, ¿sí? Y otra cosa, ¿sigue siendo falso el dato que tenemos que dejar o tenemos que cambiar también el falso por otra cosa? Pregunto nomás. Para verificar todos los datos, pues sería bueno que siempre verifiquemos si todos los datos están correctos para asegurarnos que está bien y ahí volvemos a hacer el copiado. En este caso. Igual nomás. Falta nomás. Muy bien. Entonces, ese cambio quiero que copies en toda la columna. No sé si ya copiaste o todavía no. Y al copiar, volver a ponerle sin formato. Bueno, ojo que hasta acá estamos viendo dos soluciones al mismo problema, ¿sí? Pero me falta mostrarte una tercera solución al mismo problema. ¿Cuál sería la tercera solución? Y no llamarle como le llamaste a la matriz, como buscar B3. No seleccionar para ponerle la referencia absoluta como le pusiste, sino por ejemplo ponerle la referencia de columna. Yo no sé si ya te mostré eso o no. Pero de por ahí nomás, ya te mostré, va a ser una... No me acuerdo con el nombre, por el nombre, pero de por ahí ya me mostraste. Y vamos a ver. Entonces, quiero que vuelvas a entrar en tu primera fórmula ahí en barras, en descripción. Ahí donde entramos para cambiarle a buscar B3. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a borrarle a buscar B3 otra vez. Siempre a la matriz nomás le vamos a... ¿Por qué? Porque son tres alternativas que yo suelo ver que las personas utilizan cuando usan buscar B3. Entonces, ¿qué sería lo correcto si yo no quiero usar referencia absoluta? No quiero usar el cuadro de nombre o no quiero usar el lenguaje natural. Sería seleccionar solo, pero las columnas enteras. Para seleccionar las columnas enteras, yo tengo que entender que en el cuadro de nombres yo tengo que escribirle a Excel solamente la letra de la columna. Entonces, si mi matriz está viniendo en la columna G, yo tengo que escribirle la letra G. Escribirle un poco manualmente la letra G. ¿Igual lo mayúscula de abril? No, igual, ma. En realidad no importa si era mayúscula o minúscula. Y después de la letra G, quiero que le escribamos el número del cliente. Desde G hasta I. Le dice desde dónde hasta dónde yo quiero seleccionar. Desde G hasta I. Hasta I. Si le pones la I, entonces él va a estar mostrándote que él selecciona toda la columna desde G hasta I. Y la pregunta es, ¿esto es correcto o no es correcto? Y al darle enter, vamos a ver si es correcto o no. Hace un poco. A mí que no. Quiero que mire que igual, otra barra. Pero la pregunta es, si en el primero fue correcto. ¿Qué pasa si arrastro? ¿Va a ser correcto para lo demás o no? A mí que no. Sí. Y es correcto. ¿Por qué es correcto? Es la pregunta. Porque al seleccionar las columnas enteras, yo me salto el problema este de la referencia. ¿Te acuerdas que el primer problema que tuviste vos fue que cuando copiaste hacia abajo, hubo errores en algunos resultados de abajo? Sí. ¿Por qué? Porque yo seleccioné rango de celda. Y al seleccionar rango de celda y no ponerle la referencia absoluta, él corría para abajo cuando yo copié para abajo. Pero en el momento que le seleccionas columnas enteras y corres para abajo, él no puede correr las columnas enteras hacia abajo ni hacia arriba. Porque son las columnas enteras. Entonces, en el momento que vos corres hacia abajo, él se mantiene siempre en el mismo lugar de las columnas enteras. No sé si me estás diciendo bien. Hola, hola. Bueno, bueno. Hola, hola. Yo veo en tu pantalla que sale así tu micrófono tachado así. El rojito de tu micrófono y sale así tachado. No sé si se inhabilita para hacer tu micrófono. Pero yo no te estoy inhabilitando. Parece que es algo solo. Que se inhabilita. No sé si es... Estás entrando en cortocircuito para ver si hay tu micrófono. Así, me titila tu micrófono. Espera que te voy a escribir en el chat por ahí, si no me escuchas nada. Me sale entrecortado. Te he cortado. Tu micrófono. No sé. No sé cómo lo voy a decir. Ahí me escuchas. Ahí, por ejemplo, se habilitó otra tu micrófono. No, yo te escucho. Yo te escucho. Ah, ¿vos me escuchas bien? Bueno, bueno. Yo te escucho. Yo te escucho. Tu micrófono nomás es lo que me salía entrecortado. Bueno, yo te sigo hablando entonces. Entonces, hasta ahí lo que hicimos fue cambiarle nomás la forma de seleccionar la matriz. Bueno, este cambio que acabamos de hacer facilita en el sentido de no tener que usar la referencia. Entonces, me acuerdo nomás que yo le estaba mostrando a un... Yo pues normalmente cuando tengo así muchos alumnos le digo, bueno, ¿vos cómo hacés? Y me estaba mostrando. Y la persona, justamente, era un ingeniero que estudió, ¿cómo se llama? Que estudió Excel en el extranjero. Pero ya se olvidó de todo y me estaba mostrando cómo él hacía, por ejemplo. Ahí nomás me dice, y yo selecciono toda la columna. ¿Y por qué selecciono toda la columna? Y no, porque si yo selecciono toda la columna, no tengo que estresarme en saber, digamos, el tema de la referencia absoluta y eso. ¿Y por qué? Y me mostró, ¿verdad? Y entonces, de esa vez yo les muestro nomás a la gente que es una alternativa para poder hacer también con la selección completa. Y nada, eso nomás. Entonces, eh... Pero una pregunta. ¿Y qué pasa si acá había otros datos más acá? Y buena es la pregunta. Eso tiene en cuenta porque si se repite, vamos a suponer que tu matriz se vuelve a repetir. Si no tiene nada que ver los datos que están cargados también en la misma columna con la información de tu matriz, entonces no hay ningún problema. Pero si tiene algo que ver con la información de tu matriz, ahí sí puede tener problema. ¿En qué sentido? Que él siempre controla de arriba a abajo. Y si de arriba a abajo encuentra datos similares, él se va a quedar con el primero que encuentra hacia arriba. Entonces, vamos a suponer que aros, o que el código 1, aparece 10 veces en la columna. De las 10 veces que aparece, él se queda con el primero de arriba. Vamos a verificar un poco eso. Antes de avanzar, dale un poco en el botoncito de abajo. Ahora, vamos a suponer que barras, mirá que barras está en la fila 11. Y en la fila 13, en 7, anda un poco en el 7 y ponele 5. No se va, se colgó. Hola, hola. Ahí, ahí. No, no, ahí está. ¿Viste la fila 7? Me sale este, no sé. Acá está. Bueno, viste esta barra en 5. Vamos a duplicar ese 5. ¿Dónde? En el 7. Viste que ahí abajo, de la matriz, ¿verdad? En la matriz, el código 5 debajo, dos celdas debajo, tiene el 7. A ese 7, quiero que le ponga 5 otra vez. ¿A este? No, no, no. En la columna G. En la columna G, dentro de tu matriz. ¿Acá? Sí. Y debajo, en el 6, y después viene el 7. En vez del 7, quiero que le ponga 5 otra vez. Nd. Para entender. No es imponible. El 5, el 5 que vos tenés en tu celda A7, te trae barras, no te trae ejes. Y en los 2 vos tenés 5. Pero vos le pedís que te haga una búsqueda exacta. Y la búsqueda exacta, cuando hay repetido, no te trae todos los valores. Te trae uno de entre todos los valores. ¿Cuál es el valor que te trae? El valor que encuentra primero contando de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el 5 que te está trayendo es barras, no es eje. Por eso nomás quería mostrar. No es eje. ¿Qué pasa si vos tenés más datos? Si esos datos que están debajo tienen en cuenta o son similares a tu información de tu matriz, este puede ser el problema. Vamos a suponer nomás que para vos el correcto, el de abajo, que sea eje y no barras. Y vos esperás que eje aparezca como resultado. Él no va a mostrarte ejes porque lo que encontró primero en la dirección de arriba abajo fue barras. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, te muestro nomás qué pasa si la información en la columna se duplica o se triplica o aparece muchas veces. Él se queda con el primero. Eso con respecto a la búsqueda exacta. Y con respecto a la búsqueda aproximada y con respecto a la búsqueda aproximada, también puede que tengas, digamos, algún inconveniente en el sentido de que haya alguna información. Entonces, va a depender mucho de si tú buscarte en el momento que haces, vos haces en una planilla donde tenés muchísimos datos, o solo en esa columna tenés la matriz, por ejemplo, que hace que vos necesites encontrar esos datos. Entonces, no va a haber ningún problema. Ahora, si tenés más datos, y ahí sí podemos tener inconveniente en el sentido de que pueda confundirse en algún valor que no tiene nada que ver con tu matriz, por ejemplo. Pero eso, si es que los datos que no tienen nada que ver están por encima y no por debajo. En este caso, te estoy mostrando nomás la misma matriz que pasa si cambiamos, ¿sí? Entonces, ese cambio que le hiciste a tu columna B, también quiero que le hagas a tu columna D de precio unitario para practicar, ¿sí? Acá. Ahí, también. Por ejemplo, en el 5 al 7 le voy a poner otra vez. No, no, no. Lo que te digo nomás es, en la D7, donde está 2200, vos tenés todavía a buscar B3. Quiero que le reemplace a buscar B3 por la columna. Y ojo, que ahora le podés volver a seleccionar otra vez las dos columnas, nomás que hace rato le seleccionaste. Sí. Sí, entonces, lo de las tres columnas fue porque tuviste que nombrar toda la matriz nomás. Pero, cuando no tenés que nombrar toda la matriz, entonces tenés dos alternativas. Como ya hiciste la primera vez, o el tema de las dos columnas nomás ahora. En H, de H hasta I. De H hasta I, perfecto. Hasta, ahí, hasta I. Muy bien. Y ahora, le cambiaron a tu valor buscado, porque acuérdate que tu valor buscado ahora no coincide con tu nueva selección. Es dos. A7. Esa es la columna, pero acuérdate de tu valor buscado. No te olvides de tu valor buscado. Ah, espérate. Valor buscado. Ah, espera. Columna dos. Espera, está bien. Y mi valor buscado, acá. Mi valor buscado es... Sí. B, 7. Muy bien. B, 7. Ahí sí. Y entonces, eso es lo que nos hace, es saltarnos la referencia absoluta nomás. Tenemos lo mismo valor, o sea, vemos... Ah, y acá se me queda una tablita. No, y ese, dale, está... O sea, escribí algo en otra celda, por ejemplo. Ahí está. Ahí salió. Y son los mismos valores, 4,90 y 3 millones 14 mil. Entonces, esto que te estoy mostrando, quiero que en los demás ejercicios buscarte, vayas intercalando. Practica uno con referencia absoluta, otro con lenguaje natural, otro con la selección de colores. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar otra de la columna calificación. Vamos a seleccionar, vamos a borrar y vamos a hacer de vuelta a buscar v. Ok. Ok. Acá. ¿Qué tengo que poner? La calificación. Correcto. Calificación, en este caso, no tiene más encabezado. Ok. Pero se supone que el número es el puntaje y la calificación es el... Sí. Entonces, el valor buscado es puntaje. Muy bien. Puntaje. ¿En qué matriz o tabla? En este. En este. Entonces, indicador de columna. Puedo hacer así. Ay, perdón. Ahí, por ejemplo, tenés un tema que cuando haces la selección y hay celdas combinadas, él no te deja seleccionar las columnas completas, pero no necesitaste seleccionar las columnas porque ya le pusiste el lenguaje natural que mencionó el nombre. Pero solo el más te quedó ahí. Claro, porque ahora el indicador de columna es un número nomás, no es la selección. Calificación es columna 1. Indicador de columna es 1. Perdón. No, esto es lo que le tengo que poner, él ha aprobado o no ha aprobado, ¿verdad? Cierto. Dos. Muy bien. Entonces, falso. ¿Cómo se va? ¿No se va? ¿No se va a poner este 5 de acá? No, no. Bien, a ver si yo no estaba pensando, pero yo no diría nada. ¿Qué es lo que le tengo que poner? Mira tu dato de tu primera columna de la matriz. ¿Están todos los puntajes ahí? Ah, es verdad. No, no están todos los puntajes. Muy bien. Entonces no puede ser falso. No, tiene que ser verdadero, sí. Porque ese es aprobado. Es verdadero. Entonces esas nomás son las cuestiones. Ah, verdad. Esas nomás son las cuestiones que vos tenés que manejar para que tu búsqueda sea correcta. Claro, porque aproximó, porque hay otros valores que acá no están. Ajá. Entonces no puede ser exacto. Y ahí está. Eso, Ana. En este formato. Claro. Que acá ya me cambió automáticamente el este, hola me gustó. Exacto. Era un nombre que ya estaba, por eso. El nombre de este. Fuiste obligada a hacer, digamos, el lenguaje natural, ¿sí? Bien, perfecto. El siguiente, entonces, puede intercalar entre la columna, selección de columna o entre la referencia absoluta. Ok. Ok. Ah, claro, claro. Es igual a buscarme. Ah, siempre me sale esa cosa. Espera que me sale siempre esa cosa. Bueno. Vamos a ver, no sé qué. Buscarme, ok. ¿Qué valor buscado? Este valor buscado. Y cuando seleccionaste en ese problema, trata de escribir nomás. Ah. ¿Entiendes? ¿Por qué tenés problema ahora? Y porque están combinadas las celdas de la fila 1 y la fila 2, que forman parte de la columna F y G. Por eso nomás te hace eso en el momento. F hasta G. G hasta G. Entonces, aproximado. No, F hasta G es 1, 2. Muy bien. Entonces, aproximado. Ahí sí. Listo. Ok. Perfecto. Ahora el otro. Ah, no. Ahora saltamos a buscar H. Que nada, ahora cambia el sentido de la información nomás. O sea, bueno, acá antes de arrancar a buscar H, lo que quiero que se entienda nomás es lo siguiente. En estos ejercicios, tu matriz ya está construida. Siempre estuvo construida. En la vida real, vos tenés tu matriz. Y normalmente la matriz es tu base de datos. A veces, de la base de datos vos querés sacar, digamos, el valor resultante. Y puede darse que tu buscar B, vos hagas en un lugar diferente. Hasta acá siempre fue tu matriz a la derecha y tus datos para encontrar a la izquierda. ¿Sí? Puede ser en una hoja y en otra hoja los datos. Claro, puede ser que en una hoja esté tu matriz y en otra hoja vos estabas queriendo traer los resultados. Puede darse también que tu matriz esté a la izquierda y que vos tengas que agarrar hacia la derecha. Es decir, tú buscar B, no sé, digo nomás cualquier cosa. Vamos a suponer que vos tenés una base de datos que vaya de la columna A hasta la columna, no sé, Z. Y en la doble A vos vas a cargar para poner una columna más, digamos. Y en esa E, en la columna, no sé, vamos a poner hasta Z hay 32 columnas, no sé. Y una columna más sea la columna 33. En la columna 33 vos querés volver a ver un resultado. ¿Por qué se suele dar eso? Y no sé, ¿por qué querés volver nomás a traer? O a lo mejor es una combinación, porque suele darse el caso. Que las bases de datos están separadas. Así como vos me estás diciendo, está en otra hoja, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero yo en Inverfin mucho usaba que yo mezclaba las bases de datos. Por ejemplo, me decían, bueno, esta es la base de datos de, no sé, voy a inventar algo, de las cobranzas y esta es la base de datos de las ventas. Yo necesito que vos me hagas un mix entre cobranza y venta para poder darme un resultado. Entonces, ¿qué hacía yo? Ponía mi base de datos de cobranza a la izquierda, mi base de datos de... Venta a la derecha. Y de las dos columnas yo necesitaba encontrar algo. Entonces, era el dato que yo tenía que podía ser la sucursal, por ejemplo, ¿verdad? Mi valor buscado iba a ser de la cobranza, la sucursal, y yo quería saber cuánto era la venta, por ejemplo. Entonces, lo que hacía era mi valor buscado, le ponía el nombre de mi sucursal, le buscaba en la tabla de venta. Entonces, él, y cuando encontraba la sucursal, entonces él, donde estaba la venta de esa, no sé qué cantidad de columna, él ahí me estiraba y me arrojaba. Entonces, cuando yo quería hacer eso, yo tenía con buscar de la venta al lado de la cobranza, pero de forma automática, porque a veces las tablas no coincidían. No sé por qué rayos no coincidían. A lo mejor, cuando eso todavía no se tenía una información consolidada, ahora probablemente los... O sea, hay uno, antes, por ejemplo, había, no sé, Caguazú, hasta cinco parece que había, hasta ahora hay Caguazú cinco. No, tres. Tres, bueno, Caguazú tres. Pero en la base de cobranza estaba CAC, Caguazú uno, así completo, y en la base de venta estaba CAC, así nomás, abreviado, y uno. Entonces, cuando yo buscaba Caguazú uno, la base de venta que era CAC uno, nunca encontraba. Entonces, yo tenía que unificar, digamos, eso. Y esa unificación se tenía que hacer ya de forma manual, otra vez, ¿verdad? Entonces, era todo un parto. Ahora, con este tema de los cubos probablemente ya sea diferente, pero a lo que voy, nomás, va a haber veces que tu matriz no... Es que va a estar configurada, ya como ahora están los ejercicios. Vos vas a intentar, o vos vas a tener que recrear, digamos, lo que va a ser tu matriz. Y muchas veces tu matriz, no siempre, como este ejercicio va a estar a la derecha, si no puede darse que esté a la izquierda, pero vos tenés que tener más siempre bien el concepto bien establecido de los datos que se necesitan para usar Bucar B y que pueda traerte siempre, digamos, ese tipo de información. Entonces, nada, esa aclaración nomás quería dar, porque casi siempre uno dice, a la pinta, pues yo en el... No, era así como el profesor me explicó, ¿verdad? Porque al final no te quedas, digamos, con tus bases de datos que tenés que realizar y ahí uno se... puede perderse nomás, digo, ¿verdad? Con el tipo de información. Sí, eso suele pasar. Lógicamente hay que crear, digamos, ese contenido para poder básicamente tener el dato correcto y suele darse nomás el caso que la información pueda no coincidir en el hipotético caso. Nada, mi ejemplo nomás es ese caso de tabla de venta, tabla de cobranza, ahí que los nombres no coinciden, entonces yo tenía que crear una tercera tabla donde le reemplazaba a todo lo... entonces le hacía una función sí y le decía, sí, kawasu1, dice kak1, entonces poneme kawasu1, ¿sí? Y así le hacía, ¿verdad? Con todas las sucursales que tenían, digamos, ese problema. Y una vez que tenía esa columna, donde ya tenía los valores correctos, entonces yo ahí, digamos, le hacía la búsqueda y tenía el resultado, digamos, para poder trabajar con esa información. Bueno, listo. Ahora vamos a pasar a buscar H. Buscar H lo único que cambia es la información que no se encuentra en el sentido tradicional de la base de datos, que es en columnas, sino se encuentra en filas. Yo puedo ver entonces que la matriz ahora tiene tres filas y muchas columnas, pero las columnas ya no son los encabezados. Los encabezados se fueron a parar ahora a la izquierda. Y esa información, no sé, no es tradicional de las empresas, pero puede darse el caso que en algún lugar aparezcan de esta forma los datos. Y en el momento que aparezcan de forma horizontal, entonces van a no tener que pasar primero todo a vertical y volver a buscar B, entonces la opción está de poder usar buscar H, que es simplemente la búsqueda en filas y no en columnas. Nada más que eso. Bueno, vamos a seleccionar las filas que vamos a borrar. La fila 12 de la descripción, quiero que selecciones y que borres. La fila 14 y la fila 15 también. Y esos datos que están hacia la derecha, el 154 y el 0, esos también vas a borrar un ratito. Y ahora vamos a arrancar. En buscar H lo único que cambia, de hecho quiero que insertes esta primera vez, quiero que insertes con el botón Fx, porque te quiero mostrar nomás desde el panel de argumentos. Entonces ahí vas a buscar la buscar H, puedes entrar en la categoría ir, te tiene que salir, aceptar o doble clic. Bueno, ahí quiero que atiendas, porque la lectura de los argumentos es lo que te quiero mostrar ahí. Quiero que te acuerdes que el primer argumento de buscar B era valor buscado. O sea, ese no cambió, el valor buscado sigue siendo. Lo único que cambió acá es que relación tiene el valor buscado con la matriz. Hace rato, cuando la matriz era vertical, tu relación de valor buscado era en la primera columna. Ahora, cuando la matriz es horizontal, la relación del valor buscado es con la primera fila. Y cuál es lo que es la primera fila de las tres que vos tenés ahí, las seis, siete y las ocho, no puede ser nunca la última, digamos, la de abajo. La primera para nosotros siempre es la de arriba, porque nuestra forma de escritura es de abajo, de izquierda a derecha. Entonces tiene que ser siempre la de arriba. Tercera. Bien. Y dicho eso, no se puede seleccionar como primera fila el título, por ejemplo, la fila 5. ¿Por qué? Sí. Porque si selecciono desde la fila 5 mi matriz, no va a tener la relación con el valor buscado. Por lo tanto, sí o sí mi valor buscado debe contenerse, en este caso, en la primera fila, que es la primera de arriba. Eso nomás para aclarar. Segundo, mi segundo argumento es matriz buscarem, y matriz buscarem es el mismo argumento que también tenía buscar B. Solamente que ahora la matriz está dispuesta en fila y la matriz en buscar B estaba dispuesta en columna. Así es que no cambia. Va a tener que seleccionarse desde la primera hasta la última fila, o solamente las filas que vamos a usar para poder realizar la búsqueda. Indicador de filas. Indicador de filas, este sí es diferente. ¿Por qué? Porque en buscar B yo tenía columna, no tenía filas. Y al tener columna, él me llamaba indicador de columna, y era el número, y siempre es un número. De hecho, quiero que mires a la derecha de esas casillas de color blanco, aparecen así tipo una marca de agua en color gris. El primero, el valor buscado dice cualquiera, matriz buscar dice número, indicador de fila dice número. Esos son los tipos de datos correctos que él espera que vos cargues, ¿sí? Entonces, acá nomás, si no usamos mucho buscar B, o en este caso buscar H, casi siempre el indicador de columna o indicador de fila, la gente quiere ir a seleccionar la columna o la fila. Y eso es incorrecto, evidentemente, ¿verdad? Bien. Ah, y cuando hablamos de indicador de fila, así como enumerábamos de izquierda a derecha las columnas, como buscar B en fila, tenemos que enumerar de arriba a abajo la fila. Y siempre va a ser el número de fila que le contiene al resultado que yo quiero ver después. En este caso, si yo digo que quiero ver descripción, la fila desde código hasta descripción sería la fila 2, ¿sí? En la matriz que estoy viendo que está de forma horizontal. Desde código hasta descripción va a ser la fila 2. Claro, porque descripción es la que vos querés. No, pero esta es la primera fila. Esta es la primera. Esta es la segunda. Yo no estoy hablando del código. El código sí o sí tengo que seleccionar porque es el que le va a machear a mi valor buscado. Pero la descripción es la segunda. El indicador de fila que él te pide siempre es donde está tu resultado. Es la segunda, por lo tanto va a ser 2 cuando hagamos, ¿sí? Y el ordenado tampoco cambió. El ordenado igualito. Falso para búsquedas exactas. Verdadero para búsquedas aproximadas. Lo que acá nosotros no estuvimos todavía utilizando son los números en vez de falso y verdadero. Nosotros dijimos que el falso era ¿cuánto? ¿Qué número era el falso? Falso era cero. Muy bien. ¿Y verdadero? Uno. O cualquier número diferente a cero. Cualquiera de los números diferentes a cero, él te va a retornar verdadero. De hecho, quiero que pruebe un poco. Ponele un poco ahí en ordenado un ratito. Ponele cero. Y a la derecha, ahí donde ahora dice valor lógico, va a parecer falso. Ponele un poco uno, ponele dos, ponele tres, ponele cuatro, cinco, seis, siete. Vas a ver que te va a ir saliendo verdadero. Entonces, él, en realidad siempre se dice cero y uno, pero cero, uno, cero, uno, cero. ¿Igual le puedo poner dos? No, y probá un poco, escribí ahí. Por eso quiero que ahora escriba. Escribí desde el número uno hasta el número nueve, escribí. Uno. Acá sí me dice. Y si no te dice, igual nomás también, va a asumir eso. Entonces, te muestro nomás que en realidad el verdadero es algo diferente al cero nomás. No es uno siempre, ¿sí? Pero es número. Siempre el reemplazo debe ser con número, no con... Si no va a ser falso o verdadero, ¿verdad? Son solamente números, no símbolos, ni letras, ni nada por el estilo. Bien, hasta ahí estamos. No, acá lo único que queríamos hacer es que los argumentos que cambian, y en realidad es solo uno, el indicador de columna pasó a ser indicador de fila. Lo demás es lo mismo. Vamos a completar ahora. Vamos a hacer la búsqueda. Ahí ya depende si querés hacer desde acá o si querés hacer de forma escrita. Eso ya depende de uno nomás. No hay problema. Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? La descripción primero, ¿verdad? Ok. ¿Qué yo quiero buscar? Valor buscado. Valor buscado. Este. No, 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 estoy bien. Espera, espera, espera. Este. Valor buscado. Ese es tu valor buscado. También lo tenemos ahí. ¿En qué matriz buscar? Voy a buscar. Acá. Voy a marcar esto. Ok. Indicador de fila. Ese va a estar en la fila. Dos. Entonces, va a ser, como no tiene todos los datos, entonces va a ser aproximado. Y aproximado es falso. No. Sí, sí, sí. Verdadero. Cero era falso. ¿Eh? Cero era falso y uno es verdadero. Ahí está. Entonces, aquí. No hay ganas. Enter. Ok. Y acá voy a ver si me arrastra todo igual. A ver. Pero no le puse esa cosa. Lo voy a hacer un quitado. Venga, no le puse esa cosa. ¿Cómo verá qué se llama? Funciones de cuatro. Ahí está. Referencia absoluta. Ahí yo. Ahí voy a la vez. Ay, hombre. Así no se aprende. Así no se aprende. Sí. Así no se aprende. La vida. Ahí ya está. De lujo. Ya está. Bueno, excelente. Ese está listo. El primero, usate con referencia absoluta. El segundo. Quiero que intente hacer con filas enteras. Ok. ¿Qué es desprecio? Ok. Valor buscado. De acuerdo a la descripción. Bueno. O igual no me puede hacer la... Igual no me puede hacer el código de nada. Eso ya pensamos. Descripción. Ok. ¿En qué matriz voy a buscar? Y ahora quiero que pongas... Y ahora te voy a poner... Sí, va a ser... Acuérdate que hace rato hiciste letra, dos puntos, letra. Ahora va a ser número, dos puntos. Número, dos puntos, número. Muy bien. Así mismo. Va a ser... ¿Qué era que busco acá? El precio. Con la descripción. Entonces va a ser de siete hasta ocho. Excelente. Entonces, indicador de filas va a ser el dos. Excelente. Así mismo. Entonces... ¿Qué tipo de búsqueda cuando la búsqueda es texto? Cuando la búsqueda es texto es exacta. Muy bien. Eso, por ejemplo, no te dije en ningún momento. No. Si yo hago búsqueda de texto... ¿Por qué te hago por la coma y eso te hago por la... Es un parto, ¿no? Hay un aproximado de texto. Hay aproximado de número, pero de texto no. Por lo tanto, sí o sí, cuando vos buscas texto, es falso. No puede ser otro. Ahora, cuando vos buscas número, sí puede ser otro. ¿Por qué? Y porque, no sé, ese caso donde nosotros buscábamos, por ejemplo, si iba a tener un premio al vendedor por vender X importe, si estaba dentro de la escala, entonces tenía que ser aproximado. Los códigos, por ejemplo, de Inverfin no son todos numéricos, o sí son todos numéricos, o son alfanuméricos. Ah, alfanuméricos. Bueno, alfanuméricos. Si son alfanuméricos, no puedo ponerle búsqueda aproximada. Sí o sí tiene que ser búsqueda exacta también. Solamente sería aproximada si son números solos. En este caso, y a lo que voy nomás, en el de arriba, en el de la descripción. Entramos un ratito en tu descripción, ahí en plasticola, en B12. B larga 12, vos tenés plasticola. B larga 12. La celda B larga 12. Ahí. Quiero que mires que vos le pusiste 1. ¿Qué es 1? 1 es el verdadero. ¿Sí? Porque dijimos que 0 no me era falso. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si vos le cambiás de 1 a 0? Un ratito. Cámbiale un poco. Sí es falso. Y arrastra otra vez, sí. Sí, me va a salir el invernador. Vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Qué tal? Quiero que arrastres. Y quiero que noten que los datos son igualitos. ¿Por qué son igualitos si yo le puse exactos? Y porque aproximado y exacto, cuando los números son los únicos que hay, no hay ningún error. ¿En qué sentido? Y porque, quiero que notes, desde el 1 hasta el 10, en tu matriz, ¿verdad? En la fila 6, están los datos. Y no falta ninguno. O sea, no es que del 2 salta al 6, o del 7 salta al 10. Entonces, el aproximado de todos los números exactos, y va a ser el número exacto. Por eso cuando le pones 1, en realidad, te trajo cualquiera. O sea, te trajo los datos correctos. Y cuando le pones exactos, y también es la misma cosa. Pero solo esto ocurre cuando son números. Ahora, si eran rangos de datos, ahí sí ya es otra cosa. Ahí no puede ser falso. Tiene que ser verdadero, o 1, o cualquier número diferente de 0. Para que él te traiga el dato correcto. Nada, eso nomás te quería comentar con respecto al tipo de datos que vos tengas visible en la información que maneje. Nada más. Bueno, y ahora el total. Directo nomás, ¿verdad? Directo nomás, directo nomás. Este por este. Excelente. Hace rato nosotros hicimos un total de columna. Ahora quiero ver si se puede hacer de la misma forma un total de filas. O digo, no, cantidad, no, cantidad, sí. Cantidad, sí. Cantidad, sí. Acá, sí se puede hacer. Y acuérdate cómo era que hicimos. Te acuerdas que no seleccionamos todas las... Ah, sí. Pero dónde era que nos pusimos. Acá nomás. Eso y también el total. Total y total y nos vamos a archivo. No, en inicio, estamos bien. En inicio está... Acá está, otro sumo. Ja. Listo. Listo, 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 listo. Bueno, siguiente pestaña, buscar H2. Next. Híjole. Vamos a seleccionar la última fila, la fila 12. Vamos a borrarle. Hasta acá creo que estuvimos haciendo con referencia absoluta. Ya hicimos con la fila. Y este quiero que hagamos con el lenguaje natural. ¿Dónde le borro? La última fila, la 12. Vamos a borrarle. Ahora quiero que te vayas a ver si seleccionando la matriz sale un nombre o no en el cuadro de nombres. Da un ratito a hacer la selección. No, tu matriz. Ese no hay nada, tu matriz. Tu matriz es el de arriba. Ah, perdón. Acuérdate que tu matriz sí o sí va a seleccionarse la primera fila donde contiene tu valor buscado. Eso, ahí. No hay ni un nombre, no. ¿Y si desde el 1 seleccionado está sobresaliente? ¿Tampoco? Tampoco. Bueno, quiero que le nombres. Bueno, ¿cómo se nombra un rango? En este caso al seleccionarle te pones en el cuadro de nombres y ahí le escribís su nombre. El nombre que quieras darle. No sé. Lo que vos digas está bien. No tiene que tener espacios nomás. Y cuando terminas de escribirle los nombres le das Enter. Sí o sí Enter. Entonces, en ese momento datos ya se marcó. En ese momento entonces al seleccionar ese rango va a aparecer datos. Y otra forma de corroborar si se nombró o no. Este va y le das un clic en la flechita cuadro de nombre un ratito. ¿Cuál es la flechita? El cuadro de nombre es allá arriba donde te fuiste a escribir datos. Pero vos te fuiste ahora a seleccionarle. Yo lo que te decía es, en otra celda te va y le busca ahí a datos. Si está al seleccionar, él le tiene que mostrar el rango, ¿sí? Bien, excelente. Ahora vamos a hacer la búsqueda. Tenemos los puntajes y queremos la calificación. Con buscar H. Muy bien. Buscar en la matriz. ¿Cómo le llamaste a tu matriz? Datos. Muy bien. Datos. Datos. Entonces, indicador de fila. Fila 2. Bien. Uno, dos. Entonces, ¿qué se va a hacer exacto? Falso. Falso era el exacto. Sí, porque era letra. Letra es lo que yo busco. No, no, no buscaba letra. O sea, texto. Número es, número es, número es. Porque tu valor buscado es número. Ah. Tu valor buscado es letra, lo que es el tema de sí o sí falso. Y acá otra vez se da. Pero ojo que una coincidencia nomás. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son las únicas notas que se pueden tener. Porque si había C y eso tenía que ser el verdadero. Claro, claro. Exactamente. Pero ahora mismo vos tenés todos los números nomás que son los correctos. Todo lo que están acá. Sí. ¿Verdad? Bien. Perfecto. Un formato. Listo. Bueno, ahora lo que quiero que notes es lo siguiente. La información que está de izquierda a derecha, ¿está ordenada de alguna forma por nombre, por número, por calificación o no? ¿De cuál? De izquierda a derecha. Cualquiera. O el nombre, o el número, o la calificación. ¿Tiene un orden o no tiene ningún orden? No, no tiene ningún orden. Entonces, por un aumento del 20% de tu salario, ¿cuánto o mo podés hacer para ordenar esta información? ¿Es verdad? Hoy dice don Mario, o no sé quién es tu jefe, don Rempel, te dejo 10 minutos y cuando vengo, si estás listo, 20% del año que viene. Ya está. Ay, espera, espera, espera. Te quedaba ahí, le llamás al profesor de Excel, ¿verdad? Mirá, acá, a ver a qué. El nombre, ah, sí. ¿Cuál es el problema de la disposición de los datos? Que no está en columna. No está en columna. Él te trae los encabezados de cada columna de esa selección. Por eso vos veías apellido y nombre, Godoy Marta, y todos los nombres, ¿ves? Porque los nombres están en la primera fila de esas columnas. Entonces, no tengo una forma de ordenar ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que le falta a esta información para poder ordenar? Tengo que transponer. Muy bien. ¿Cómo se transpone? Sí o sí hay que copiar primero para transponer. Entonces, copiar. Sí, nomás, copiar nomás en qué parte era que estaba la palabra. No, anda nomás, copia nomás primero, dale copiar. Ándate ahí abajo. O sea, primero seleccionar y copiar. Pero ese base de datos de trabajo no. ¿No? ¿Cuál? No, o sea, desde apellido y nombre nomás. Porque esa fila no te sirve de nada en realidad para tu transposición. Acá, acá, y pegar. Ahí, ahí pegar. Y es el de la izquierda, el de la izquierda de atrás poner. ¿A qué? ¿Entrar nomás? No, no, espera que, espera, espera. Hacerme otra vez. Seleccionar nomás, tú haces datos. Con su encabezado mejor, con apellido y nombre. Ahí. Bueno. ¿No? Sí. Copiar. Clic derecho. Y el transponer es, ese es transponer. Ese es transponer. Ahí. Al pelo. Ahí sí. Ok, acá sí puedo ordenar. Y ahora sí probablemente va a poder ordenar. A no ser que pase algo otra vez. Y digo eso porque parece ser que está combinada y tú. Eso. Ahí está. Ordenaste por apellido, entonces, ¿verdad? Y ahora hay que volver a copiar y transponer. Y no sé. Control C. Muy bien. ¿Y puede ver un otro lado? No, no, no. Allá, en el original, Orán, andate. Ahí. Ahí. Y ahí transponer. Control V. No, no, no. No es Control V porque transponer tiene que ser. No, o sea, pero transponer es lo que te quería decir. Ahí. Y ahí ya está. Por apellido. Está ordenado por apellido. Sí. Si el pedido pudo haber sido por... Que perdí el 20% de la aumenta. No, a lo que voy nomás es que esta sería una opción. Y hay otra opción que casi nunca la gente utiliza. ¿Pero y por qué? Y porque no estamos acostumbrados a que los datos estén dispuestos en fila. ¿Por qué digo eso? Porque cuando entraste en ordenar, estaba bien. El tema es que no sabías vos qué hacer allá adentro para poder ordenar por fila. Bueno, te muestro qué se hace en ordenar para ordenar por fila. Seleccioná los datos y todos tus datos de arriba, ¿sí? Nos vamos más atrás por... Yo sé qué se hace, pero yo te voy a decir. Acá, ordenar. Y acá voy a poner, espérate. Espérate. No, no es. Espérate. Opciones. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De izquierda a derecha, ¿no sería? Ese mismo. Ese mismo. Ese es malo que había que cambiar. De izquierda a derecha. Ahí ya te dice fila. Donde decía antes. Donde estás ahí, te dice fila. Y ahí ordenar por... Ahí sí, vos podés, no sé. ¿Vos podés, no sé? ¿Vos podés, no sé? ¿Vos podés, no sé? No, el 10 ya está lo ordenado. Ordenamos por 11. Ah, por 11, porque eso ya lo hicimos, ok. Y de menor a mayor, wow. Sí. Y ahí entonces eso va, ¿qué dice? Ah, una celda combinada. Ah, una combinada. Ahí en la celda A11, tenés una celda combinada. Descombinada ese. Ok. Ahí. Acá se cambió. Este también se cambió, porque antes estaba el ícono. Y ahora ya no estamos al ícono. Ahí está. De combinar y central. Entonces, era... Toda tu base de datos es la primera fila, de apellido y nombre. Acá, sí. Otros. Odenar. Y... Acá. Fila 11. Porque ya estaba ahí por fila. De menor a mayor puntaje. Ahí está. Solo... ¡Eh! No, espera. Llevó el encabezado. Este no maté en que ser. Bueno. A ver, no. Y la 11. De menor a mayor. Ahí está. Eso era. Entonces quedaron los 1 hacia la izquierda y los 5 hacia la izquierda. Y los 5 hacia allá. Perfecto. Así mismo, este ejercicio está listo. Siguiente ejercicio, buscar H3. Bueno, acá es prácticamente lo mismo que el anterior. Espera que, profe. Te colgó. Ahí está. Es prácticamente el mismo ejercicio que el anterior. Lo único que cambia es la forma de desarrollar. Quiero que practiques. Borrarle tu fila 12 y borrarle tu fila 14 y 15. ¿Por qué acá hay una celda combinada? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no. No, no. No tiene nada nomás. No tiene nada nomás. Se borró nomás. La 12 y la 15. 15 y 14. Y esto. Y eso también. Bueno. Poder, inclusive, si es demasiado pequeñito, aumentar nomás tu zoom. No. ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer para tener un control de esto? Es la pregunta ahora. Es igual. ¿Con qué era que tenía que hacer, me dijiste? No, de la forma que vos quiera. Ah, ok. Lo que tengo que buscar es la descripción. Entonces, acá. En este. Muy bien. ¿Qué le puedo poner acá? La... Ahí está. Entonces, indicador de fila. Dos. Muy bien. Entonces, va a ser acá coincidencia aproximada, porque no tiene todos esos códigos. Bueno. Entonces, va a ser este. Ahí. Este. Bolígrafo. Ok. Acá está. Ok. ¿Está? Está ese. Lo siguiente. Precio unitario. Sí, así mismo es. Ok. El valor buscado es el precio. Y el precio puede ser o por el código o puede ser por la descripción. Muy bien. Así mismo. Ok. Voy a hacer, por ejemplo, por la descripción ahora. Ok. Va a ser más diferente. Entonces, es matriz a buscar, acá, en este. Le tengo que poner F4. Ay, no. No es F4. Es función F4. Entonces, el indicador de fila es fila 2. Entonces, a ver, a ver, a ver. Precio unitario. Ahora sí tu valor buscado es texto. Sí, entonces, siempre que sea texto es falso, porque es exato. Muy bien. Así mismo. En dos brazos. Con la coincidencia exacta. Ok. Ok. Acá. Y acá es este. Por este. Acá. Y acá puedo sumar la cantidad. Y este le doy. Súper. Bueno, ahora vamos a mirar un poco algo. Sí. Cuando yo tengo códigos de mercadería, por ejemplo. ¿Puedo hacer una búsqueda aproximada de códigos de mercadería? Por ejemplo, tengo el código. No. No, no puedo. El de una heladera. Y si yo no encuentro el código de la tele, me facturo heladera. No. Por lo tanto, en este caso, nomás es numérico mi código. Pero, por eso, lo que se te ocurrió directamente fue el aproximado. Pero, cuando el código no está, y no puedo facturar exactamente eso. Entonces, sirve también esta función, de repente, para encontrar errores. No, profe, profe, este también podía, o sea, ¿sabes por qué yo le puse aproximado? Sí, 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 sí. Porque había otros códigos que no estaban acá. Totalmente, totalmente. Por eso. Esa fue mi lógica, ¿verdad? No, pero está bien, pero está bien. A lo que voy nomás es que la lógica fue esa cuando vemos números. Pero, ¿qué pasa si veíamos alfanumérico y en vez de 1 decía, no sé, 1H, 2D, 4Z, qué sé yo. Cualquier alfanumérico debe ser exacto. Y cuando vos tenés algo que es alfanumérico, él interpreta como texto y en texto no hay aproximado. A eso nomás es lo que voy. Ah, ok, ok, ok. Justo que es número nomás, se da la casualidad que yo, cuando no veo todos los números, yo ya directamente digo, no, es aproximado. Pero cuando es código, la cosa va a tener que ser falso. Y en este caso, si es falso lo que estoy pidiendo que se encuentre, no voy a tener en 5 bolígrafos, ¿sí? Entonces, quiero que ahí en bolígrafos, debajo de 5, en la celda B12, le pongas, no, B12, B de barco, B12, el primero, el primero que copiaste hacia la derecha, S. Entonces, ahí en vez de, ¿qué era que íbamos a cambiar? En vez de poner verdadero, quiero que pongas falso. Porque tiene que ser una búsqueda exacta cuando es código y no una búsqueda aproximada. Entonces, quiero nomás que borres verdadero y pongas vocero o falso. Y en ese momento el resultado cambia, ¿sí? Pero ¿para quiénes cambia? Y para los códigos que no están dentro de la planilla. O que no están dentro de la matriz, o que no están, digamos. Entonces, a lo que voy nomás es, a veces las funciones bien utilizadas nos permiten encontrar errores, ¿verdad? Errores porque las cargas probablemente se hacen manualmente. En Inverfin, evidentemente, eso no va a pasar porque ya se hace por sistema, el sistema está contra, hiper, súper comprobado, contra errores y todo eso. Pero cuando la información es carga manual, por ejemplo, puede darse, digamos, ¿verdad? No sé, vamos a poner una base de datos que vos hiciste a mano y después hace una búsqueda y la cuenta de que puede salir un error. Bueno, eso, por ejemplo, nos damos cuenta ahora. Y el error, entonces, está para buscar. Si está en la mano, ¿se cargó mal o se cargó mal en el dato ahí de la fila 11? Vamos a suponer nomás que ahora se cargó mal en la fila 11. Por lo tanto, vamos a ponerle nomás los valores correctos, ¿sí? Entonces, en vez del 5, búscale ahí un valor de la matriz que quiera y ponele para que el error desaparezca, Tomás Díaz. ¿Manualmente le voy a poner? Manualmente nomás. Ahí en la fila 11. ¿Cuál girafo? ¿Qué si yo le pongo así? No, 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 no. No es la función que vas a cambiar. Los códigos de arriba, ese, ese. Ese es lo que quiero que cambies. Por un número que sí hay, que sí haya en la matriz. Cuatro. El que vos quieras. Eso, ahí ya empiezas a cambiar la cosa porque son datos. Y acá, seis. Ok. Y acá, dos. Seis. Cuatro. Bueno. Listo. Y ahí sí, la información se trajo en función a los datos que sí hay en la matriz, ¿sí? Entonces, nada, eso es normal. Lo que quiero ver es si los precios cambiaron en función a los datos que cambiaron también, los precios unitarios, porque creo que los precios unitarios estaban en función a la descripción. Cortulina, 1.200, sí. Cortulina está bien. Bueno. Borrador, 300. Borrador, 300. Sí, cambió automático. Súper, 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 súper. Bueno. Y hasta aquí, buscar H. Entonces, buscar B, busca en vertical, buscar H, busca en horizontal. El único argumento que cambia es buscar B y buscar H, indicador de columna por indicador de fila. El valor buscado debe coincidir en valor, en buscar B, en los datos de la primera columna, que es contando izquierda a derecha, la primera a la izquierda. Y en buscar H debe coincidir el valor buscado con la primera fila. Y la primera fila es de arriba a abajo, la primera de arriba, ¿sí? Esos son básicamente los, las diferencias entre estas dos. Y ya dependía, digamos, de si el valor buscado es texto, siempre va a ser falso. Si el valor buscado es número, puede no, el valor buscado es número, puede no siempre ser falso. Esto a veces va a ser aproximado dependiendo de si se muestran o no todos los números en el lugar de la búsqueda, que en este caso es la matriz, ¿verdad? ¿El valor buscado es número? Si el valor buscado es texto, siempre falso. Si el valor buscado es número, puede ser falso o verdadero. Va a depender si están todos los números o no, ¿verdad? Falso o verdadero. Si es que están todos los números o no. En la matriz, en la matriz, en la matriz, lo que suele ocurrir es. Los números o no en la matriz, ¿verdad? Si el valor buscado es alfanumérico. Se considera como texto, por lo tanto debe ser falso. Se considera como texto, por lo tanto debe ser falso. Es lo que a mí me sirve para hacer es mi lógica, porque viste que es lógica, ¿entendés? No, totalmente, así mismo es. Bueno, estamos con buscar H. Queda un ejercicio más que el de construir nuestra matriz. Porque hasta acá siempre, en todos los no sé cuántos ejercicios que hicimos, la matriz ya estaba. Ahora vamos a construir nosotros de cero. Ok. Y vamos a leer un poco ahí las instrucciones para poder hacer la construcción. Con la función buscar, indica el puntaje de venta de acuerdo al siguiente criterio. Para ventas superiores a 3 millones, va a ser 2. Entonces acá sí es mayor, ¿verdad? Acuérdate nomás que siempre en la escala están los valores. Ah. Lo de mayor es para que vos entiendas qué número le vas a poner a tu escala y qué puntaje le vas a poner al lado. Sí. Para ventas superiores a 3 millones, el puntaje será 2. El puntaje tengo 2. Muy bien. Y no sé la escala desde cuánto hasta cuánto, porque ese no está ordenado por eso. Exacto. Y a propósito, lo no está ordenado, porque después tenés que ordenar. Vas a cargar primero número por número y después le vas a ordenar. Pero acá la pregunta es, si una persona vende 3 millones, ¿cuánto tiene que tener? Para la venta superior a 3 millones tiene que tener 2 puntos. Sí, pero si vende 3, ¿es superior a 3? No, no entiendo. No entiendo qué, ¿3 millones o qué? Sí, eso. Mira lo que te dice el punto 1. Para ventas superiores te dice. Ah, entonces tienes más de 3 millones 1. Ahí está. Entonces, a eso es lo que vamos. Vos tenés que definir cuál es el primer valor que va a estar dentro de ese puntaje. Por lo tanto, si te dicen para mayor venta de 3, 3 no va a ser. Por eso ese 1 es el que le diferencia, digamos, para poder estar o no en el puntaje 2. Hasta ahí estamos bien. Ahí ya entendiste. Ve nomás el segundo. Millón 1. El puntaje va a ser 1. Sin embargo, a las que estén por debajo de este, te harán 0. Muy bien. Entonces, acá, es hasta 1 millón. Sí, pero atendé que algo. Vamos a suponer que un tipo en su mal día 500 mil nomás vende. Sí. Y es 500 mil, ¿va a entrar en ese 1 millón? No. No. ¿Y si vende 100 mil? Tampoco. ¿Y si vende 1? Tampoco. ¿Y si vende 0 porque no vino ese mes? Tampoco. Porque estuvo de vacaciones. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene que estar ahí al lado del 0? Para que entre a hacer puntaje 0. 0. Muy bien. Ahí estamos. De lujo. Seguí nomás. Para ventas superiores a 4 millones 500. 4 millones 500. 0, 0, 1. Será de 3. Muy bien. Para la venta que superan los 10 millones. 1, 0, 6, 5. Excelente. Y para la venta que estén entre 6 millones y 10 millones, el puntaje será 4. Entre 6 millones. Entonces. Entonces va a ser. 5 millones 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Cuánto tenés que tener? Según el 5. Tengo que tener 4 si vendo 5 millones 9, 9, 9, 9, 9, 9 o no? No, no tengo que tener 4. No. No puedo tener 4. Por lo tanto, ese 5, 9, 9, 9, no puede estar ahí en 4. ¿Cuál tiene que estar? Porque te dice para ventas entre, ¿y cuál es el primer valor? Entre 6. Ese. 6. 6 millones va a estar ahí. Y en este caso, 6 millones 1. Porque no te dice que es para ventas superiores a 6. Te dice entre 6 y 10. Nada, Paco va a pire nomás para tratar de entender. En este caso. ¿Y acá? ¿Y cómo se le hace el entre? No, no le vas a hacer. Porque acordate, vos no le pones dos números. Vos le pones dos números. Ah, claro. Porque si no, en la lógica de buscar B, él no va a leer si le pones dos números. Un número nomás tiene que estar. Y él va a saber si es superior o si es inferior. Eso nomás va a ser. Bueno, pero hasta acá construiste la matriz. La pregunta es, uno de los puntos de esos que anotaste en ese primer o segundo ejercicio de buscar B, anotaste cómo tenía que ser la matriz en la primera columna si la búsqueda era aproximada. Era una característica de buscar B que sí o sí tenía que tener algo en la primera columna en la matriz para ser aproximada. ¿Cuál era? Si querés podés irte a leer otra a ver si la encontrás. Andate por un ratito a tu anotación esa que le hiciste en buscar B2. Era buscar B2. No, era buscar H. Ahí. Lea un fotovito y vamos a ver. Ah, ok. Definir la luz cada dos. Para una búsqueda aproximada, la columna 1 debe estar ordenada de forma ascendente. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, voy a construir tu matriz. Pero la pregunta, ¿está ordenada de forma ascendente en su primera columna o no? A ver. ¿Dónde está? Este es lo que tengo que ordenar. No, no, no. Ese no. Ahí no es tu matriz. ¿Cuál es tu matriz? Ese es lo que tenés que ordenar. Bien. Eso era. Escala. Bien. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, si está ordenada de forma ascendente, ni un problema no vas a tener para hacer búsqueda aproximada. Pero si haces búsqueda aproximada y tu columna no está en su, y eso es lo que es importante entender, en su primera columna, porque ojo que vos podés tener 100 columnas, pero la primera va a ser donde va a contener el valor buscado, ahí tiene que estar ordenada de forma ascendente. Y si tu columna de valor buscado no va a estar en la primera, sino va a estar en el medio, esa por lo menos tiene que estar ordenada. Y lo que es desde ahí hacia la derecha, va a buscarte correctamente. ¿Por qué digo desde ahí hacia la derecha? Porque usted debe darse el caso que mi valor buscado, no sé, digo nomás cualquier cosa, es un número de cédula. Entonces, yo tengo la lista de las personas que quieren comprar mercadería Beco y yo le quiero buscar a ver si son clientes. Entonces, en la base de datos de clientes, su número de cédula es la primera columna. Es primero su nombre, después su apellido, después su teléfono, después su, no sé, dirección. Entonces, ¿de qué ordenar? Entonces, le tienes que traer a su número de cédula a la primera columna y ordenarle, evidente. ¿Y por qué hay que traerle? Y porque si tu valor buscado es la primera, o sea, si tu valor buscado el número de cédula y su número de cédula está en la columna 10 y todos los datos de la persona están hacia la izquierda, él no te va a encontrar hacia la izquierda, porque acuérdate que en la lógica de Excel, siempre el valor buscado en la primera columna. Y los datos que después vos vas a traer están a la derecha de la primera columna, nunca están a la izquierda de la primera columna. Por lo tanto, se puede dar el caso de si tu número de cédula va a ser tu valor buscado y esa columna está al final, vos vas a tener que traerle a tu columna 10 en la columna 1 para que la búsqueda de los demás datos se queden a la derecha. En un ejercicio que hicimos, la matriz tenía su primera columna a la derecha, siempre su primera columna a la izquierda, entonces no se puede saltar. No podés tener primera columna en un lugar que no sea la que él entiende como primera columna, que es el primero de la izquierda. Entonces, siempre se dice, en la columna 1 de la izquierda y ahí por caja de la derecha. Siempre esa es la lógica que ha pasado. Lógica. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer algo diferente, no nos vamos a funcionar. Es como dinero en efectivo. Ok, ahora ya puedo buscar. Ahora ya puedo buscar. Ya me plagué. Buscarme. Ok. El valor buscado. Ok. Yo lo que busco son las ventas. ¿En qué matices? Tabla. Indicador de columna 2. Entonces, coincidencia aproximada. Y se lo entrega al cliente, ¿verdad? Ay. Este es un boquitito. Por eso no pudimos hacer antes nada. Y les concreto que no estábamos compartiendo mucho esto porque lo estábamos guardando en secreto, por decirlo de una manera. Excelente. Entonces, así un poco está la situación. Controla unos cuantitos para ver si están todos bien. A ver, Mariana, 4 millones 999, acá tiene que ser 3. Muy bien. 9 millones 999, tiene que ser 4. Muy bien. Está bien. 5 millones 500, tiene que ser 3. Está bien. Está bien. O sea, controla un poco uno de los que diga 5. De los que tenga como puntaje 5, controla un poco a ver si. Indicador, 15 millones. Está bien. Entonces, no importa cuánto venda cada uno, si vendió más de 10 millones, si vendió mil millones, él siempre va a tener 5 nomás en esta matriz, digamos, ¿verdad? Eso por el lado del valor máximo. Y por el lado del valor mínimo, puede vender, no sé, así como te dije hace rato, no sé, si le dio un mes de vacación al vendedor, está en la lista, pero no vendió nada por eso, entonces el puntaje va a ser cero por ese mes donde no estuvo, digamos, ¿verdad? O sea, eso es lo que creo que no está ninguno en donde te salga cero, ¿sí? Entonces, solamente para probar. Ah, no, vamos a cambiarle un poco de uno. ¿Qué pasa si uno vende un millón? Rosana Ventran. Ah, un millón. Un millón querés que le ponga. Un millón ponele. Y su puntaje de 4 tiene que pasar a cero, si estaba bien. Sí. De lujo. Pasa a cero. Menos que un millón, es decir, 500 mil, 100 mil, 50 mil, o cero, tienen que dar siempre cero. Espectacular. Ahí ya estamos. Bueno, con esto yo le doy cierre a esta función. Los buscares. Los buscares. Buscar B, buscar H. El que más se usa es buscar B, por la situación en la que nosotros siempre nos encontramos con bases de datos en columnas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos tabla dinámica, por ejemplo, o usamos el cubo, la información casi siempre sale columna y fila. Pero cuando yo quiero generar información otra vez que va a generar otra tabla dinámica más, lo normal es que tenga encabezados, no que tenga fila, o encabezados en fila. Por lo tanto, puede darse el caso en donde no uses tanto buscar H, aunque sepas cómo se usa, por la construcción tradicional de nuestra base de datos. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, esta. Le doy anotaciones. Dale, súper bien, súper bien. Vamos a arrancar ahora con la función C. La función C es una función de la categoría lógica. Esa es una cosa que yo no entiendo hasta hoy en día. Vamos a tratar, así como entendiste de punta a punta buscar B, ahora vamos a tratar de entender de punta a punta también la función C. La función C, lo único que tiene de complicado es que vos necesitas hacerle sí o sí una comprobación primero. Y esa comprobación no es una fórmula matemática, no es una fórmula de texto, sino es una fórmula lógica. Vos tenés que plantear, tenés que hacer un planteamiento lógico. Y ese planteamiento lógico siempre se da cuando vos comparás dos valores. Ojo que esos valores podés escribirlos manualmente o pueden estar ya en la planilla y hacer la comparación en la planilla. Entonces, estos ejercicios yo los planteo de tal forma a poder seleccionar de la planilla los datos. Y si por ahí el dato no está en la planilla, entonces vas a tener que escribirlo. Pero para entender nomás también que se puede hacer un mix de un dato escrito y un dato de la planilla. Puede ser los dos datos escritos, pero normalmente esos dos datos escritos no va a ser así porque casi siempre queremos automatizar nuestras planillas. Por lo tanto, lo que más se va a dar es uno en planilla y otro escrito. O todo en planilla. Puede ser también eso, ¿sí? Bien. Pero a lo que iba nomás es, la comprobación siempre es una igualdad. Es decir, vamos a suponer, yo le digo, bueno, en este caso tengo la edad ahí de Anaí Martínez. Ella tiene 26 años. Y yo lo que quiero saber es si la edad de Anaí es igual a 18, por ejemplo. No sé, por ponerle algo nomás. Entonces, la opción lógica que Excel me da desde una carga manual de fórmula es la posibilidad de establecer igualdades. ¿De qué forma? Bueno, ahí en comprobación quiero que arranque una fórmula con más o con es igual, como arranca tu fórmula, nomás está bien. Y vas a seleccionar esa celda donde está el 26. Entonces va a ser más o es igual. Escribí nomás como arranca tu fórmula. Pero vas a seleccionar el 26 que está eso. Y a eso le vas a poner un es igual ahora. ¿Sí? ¿Cero? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero saber? Quiero saber si 26 es igual a 18. Y al ponerle 18, vamos a tener que escribirle manualmente 1 y el 8. Y al darle Enter vamos a ver algo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es la respuesta de Excel a esa igualdad. A esa comprobación. Yo le pido de esa forma que él me compruebe si es o no, si se da o no la igualdad. Y evidentemente me dice que es falso. Su respuesta negativa en este caso es lógica y es falso. Porque me dice que no, 26 no es igual a 18. ¿En qué momento 26 iba a ser igual, perdón, iba a ser verdadero? Pero sea igual a 26. Exacto, entonces si en vez de 18 le escribo 26, pero espera un ratito, no te asustes. El 26 es lo que yo veo, ¿sí? La pregunta es, ¿ese 26 es un 26 entero o es un 26 que tiene decimales que yo nomás no estoy viendo? Y ahí está la respuesta. Aquí hay decimales. Eso, por eso te dijo falso, porque el dato que yo le cargué fue un valor entero, que no corresponde a un valor igualito al cargado. Ahora, otra cosa va a ser que ahora yo en vez de ese 25, no sé qué cuánto, me vaya y le ponga un 26 entero. Hace un poco de eso, ahí te salió verdadero porque el 15 sí era un 15 entero, ¿sí? ¿Qué querés que le pongas? No, y a ese 26, viste que dice 25, no sé qué cuánto, dice el 26 ahí, y a ese escribile un 26 entero nomás directo. En ese momento, sí va a ser verdadero. Entonces, a lo que vamos es que, sea cual fuese el operador que yo incorpore dentro de la comprobación, porque acá, ojo que la comprobación es la que está dándome la respuesta de falso o verdadero. Y a eso se le conoce como una prueba lógica. Y la prueba lógica es el inicio o el origen de una función lógica. No puedo tener respuesta lógica si no tengo comprobación o prueba lógica, que es lo que acabamos de hacer con las edades y los números que le escribimos, digamos, ¿verdad? Bueno, para que yo cambie la respuesta a esa prueba lógica, y ojo que no hay tres respuestas lógicas, solamente son dos. Cuando no se comprueba es falso, y cuando se comprueba es verdadero. Pero si yo no quiero ver esas respuestas falso o verdadero, ahí es donde yo tengo que hacer uso de la función sí. ¿Por qué? Y porque la función sí es la única que me permite reemplazar las respuestas lógicas por otras cosas. ¿Qué pueden ser esas otras cosas? Pueden ser números, pueden ser otros textos que no sean verdaderos y falsos solamente, y puede ser, digamos, incorporación de fórmulas. Estas fórmulas, otra vez, pueden ser simples, intermedias y súper complejas. Pueden ser funciones, no sé, lo que se te ocurra. Por eso es lo que la función sí parece ser, digamos, muy larga, muy compleja, porque muchas cosas en realidad se pueden hacer con esta. Yo lo que te voy a mostrar es, desde el vamos, son las primeras opciones, las funciones sencillas. O sea, yo en realidad acá puedo dejarle a ese que comparaba contra 18, y puedo arrastrarle hacia abajo. El tema no me da que la respuesta que me van a dar en todos los casos va a ser falso o verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Sin embargo, lo que a mí me piden que muestren la planilla no es falso o verdadero, es, y ahí vamos a leer, digamos, lo que dice la instrucción del ejercicio. Si la edad de cada una de las personas es mayor o igual a 18. Eso es lo que tengo que comprobar. El punto 2. Si se cumple la condición que arroje el mensaje mayor de edad. Ok. Caso contrario, menor de edad. En el que se cumple me hace y verdadero. Y el que no se cumple me hace y falso. Pero yo no quiero falso o verdadero como respuesta. Quiero mayor de edad como respuesta o menor de edad como respuesta falsa. Entonces ahí es donde no tengo de otra, o sea, no hay otra forma de hacer ese cambio de respuesta que no sea con la función sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser insertar la función sí. Pero como es la primera vez que vamos a insertar, quiero que lo hagamos con el botón Fx. Entonces, el botón Fx, me voy y le doy un clic, me va a dar, ahí dice sí. Selecciona ahí, dale a aceptar y vamos a ver los argumentos. Bueno, como, no sé si en algún momento te expliqué, las funciones tienen argumentos. Estos argumentos pueden ser obligatorios o optativos. El obligatorio es el que tiene el nombre resaltado en negrita y el optativo no tiene el nombre resaltado en negrita. Entonces la prueba lógica se nota que está en negrita. Pero no es que está en negrita porque yo estoy posicionado en esa casilla nomás. Si me voy a la casilla 2, que se queda igual en negrita. Quiero nomás que verifique eso porque a veces, cuando hacemos de forma escrita, él me pone en negrita para resaltarme que es el argumento que tengo que cargar. Pero en la parte del panel de argumentos no es así. No es porque estoy nomás en el argumento que se pone en negrita, sino es porque así es. Digamos, ¿verdad? Bien, entonces la prueba lógica va a ser la comprobación. Lo que hasta ahora estuvimos haciendo con las edades, eso de saber si es igual, si es... Ah, y bueno, hasta acá era una igualdad, pero en realidad puedo usar cualquiera de los operadores lógicos. Nosotros habíamos visto en la clase de fórmula que los operadores lógicos eran es igual, mayor que, menor o igual. Y las combinaciones de esta, o sea, es mayor o igual, menor o igual, y es distinto de... O sea, en total son seis opciones diferentes que puedo usar para poder hacer comprobaciones, ¿sí? Entonces, eso sí o sí voy a usar en las pruebas lógicas para obtener una respuesta de falso o verdadero que yo en esta función puedo reemplazar por otra. Bueno, vamos primero a completar la prueba lógica. En la prueba lógica yo voy a tener que corroborar la celda de la edad de Anaí Martínez, que en este caso nosotros ya le pusimos 26, ¿verdad? Pero no importa. Vamos a controlar esa celda, ¿sí? Andate a prueba lógica. Ahí. Vas a empezar seleccionando la edad de Anaí Martínez, que es la primera que vamos a controlar. Y al lado vamos a ponerle lo que dice el punto uno. ¿Qué te pide el punto uno? Si es, ¿cómo? Si la edad de cada una de las personas es mayor o igual. Entonces vas a escribir primero el mayor que, eso, después él es igual. No puede escribirse al revés, no puede ser primero él es igual y después mayor que, porque él no va a entender la sintaxis, ¿sí? Bien. ¿Cómo así es? Mayor primero y después igual. No se puede escribir primero es igual y después mayor que, ¿sí? ¿Mayor que igual o menor que? No, ese menor que está de más. O sea, ese menor que no usamos para esta ocasión. ¿Cuál es menor que? Ah, eso es lo que me estás preguntando. Bueno, el primero que está al lado de menor es mayor que. El que se abre a la izquierda es mayor que. Y el que se abre a la derecha es menor que. O sea, ahí está mayor o igual. Ok. Ahí está mayor o igual. Ah, y ahí es donde vos tenés que escribir, ya que el 18 no lo tenemos en ninguna celda. Si le teníamos en otra celda, le seleccionábamos la celda y listo. Pero en este caso lo escribimos porque no le tenemos nomás. Bien. Ahí ya te dice a la derecha verdadero. O sea, se cumple una de las dos condiciones que sea mayor en este caso, ¿sí? Y al decirte verdadero, esa respuesta él va a usar para hacer aparecer lo que vos le escribas en valor si es verdadero. Si decía falso, él iba a usar la segunda, es decir, la última casilla para poner eso si es que se comprueba que dice falso. Pero en este caso vamos a completar ambas cosas porque si se comprueba nosotros queremos, en el punto dos dice, ¿qué es lo que queremos ver si se comprueba? ¿Es el valor que se devolverá si fue a la cabraera o si se humilla? No sé qué dice. Comprueba si se cumple una condición. En el punto dos es lo que yo te digo, de nuestras instrucciones. Ah, si se cumple la condición que arroje el mensaje mayor de edad. Eso es lo que tenemos que escribir. Ah, entonces claro. Bueno, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, en el momento que usted pasaste al tercer argumento, él incorporó unas comillas dobles que vos no le escribiste, ¿sí? Pero sí o sí, esas comillas dobles deben aparecer, por eso no me aparecen también cuando... Sí, es que yo escribo esta cosa. Si no escribís con la comilla doble, él te va a poner la comilla doble. ¿Pero por qué tiene que aparecer la comilla doble? Porque todo lo que es texto en una función, y ojo que puede ser cualquier función de texto o no de texto, tiene que estar entre comillas dobles, para que él reconozca como texto. Si yo no pongo entre comillas dobles, él no va a reconocer como texto y puede darse un error. Y ojo, que ahora nosotros estamos insertando la función con fx, y después puede que vos necesites cargar manualmente nomás eso. Pero si es manualmente, él no te incorpora solo la comilla. Vos tenés que cargar. Por eso nomás te hablo de que estos textos que van a quedar como mensaje, como respuesta de texto, son necesariamente... Tenemos que cargar entre comillas dobles. Bien, otra cosa, después de tu mayor de edad, vos le pusiste un espacio, y eso se nota a la derecha. Cuando vos mirás a la derecha, se ve el espacio ese. ¿Por qué menciono eso? Porque como estos ejercicios después vamos a salir nosotros a darle color con el tema de los formatos condicionales, un espacio puede ser la diferencia para no encontrarte, digamos, si es que querés que cambie de color. De hecho, después vamos a hacer eso, ¿sí? Pero, nada, para atender nomás el tema de la cantidad de caracteres que le cargo a las respuestas, ¿sí? Para no encontrarme con conflicto más adelante, no me hará eso, ¿sí? Bien, y ahora, valor si falso va a ser lo que dice el punto 3. En caso menor de edad. Muy bien. Sin educación. Excelente. Cuando le das a aceptar, él ya va a pasar al... Va a pasar a ponerle la comilla doble que ahora no aparecen, y ya va a mostrarte el resultado correcto que es mayor de edad. Dale un poco a aceptar. Bien, ahí podemos ver, ya está nomás en color el resultado, pero... ¿Por qué está en color? Y porque ya estaba el formato condicional aplicado a las celdas. Ah, ok, ok. De hecho, yo te voy a pedir que borres esos formatos condicionales y que hagas de vuelta para poder practicar también la parte de formato condicional en las respuestas, ¿sí? Esta otra regla es la seleccionada. Ya está. ¿Está? De lujo. Bueno, ahora arrancamos con el punto 4. ¿Qué pide el punto 4? Mayor de edad en color rojo y menor de edad en color azul. Entonces, formato condicional. La regla. En este caso, usa, portando de arriba a abajo, la segunda, ¿sí? Porque esa es la genérica. ¿Esta? Sí. La que cuando arrancó Excel, eso que se ve ahí abajo, eso que está cambiando ahora, es lo que siempre estuvo, digamos, y lo mantiene hasta ahora, digamos, ¿sí? ¿Esta específico? Puedes ponerle texto específico que contiene y le pones... Ahí, por ejemplo, puedes hacer dos cosas. O escribir así tal cual, o señalar de la celda que ya le tiene a ese dato. Ah, ok. Depende de vos nomás. Ok. ¿Y acá otro? ¿Y otro no puedo agregar? No, porque haces por regla. Color por color, puedes hacerlo. No, haces los dos colores al mismo tiempo. Ok. Un color primero, otro color después. Muy bien. Y ahí te va a ir a poner lo que te pide él, que es el relleno. No, de relleno Iná no te está hablando, te está hablando de color de fuente recién. Entonces andate nomás a fuente, muy bien. Y ahí en color, el que está más a tu derecha, en el medio o para la derecha? Ah, para acá. Ahí, ahí. Rojo. Eso, eso. Puedo ponerle negrita, como para que resalte un poco más todavía. Ok. Eso. Aceptar. Aceptar. Y aceptar. Se pone a mí. Todos los mayores de la semana. Eso. Eso es lo que es bueno que entiendan. Lo mismo que estás haciendo, es decir, no salir de tu selección para aplicar todas las reglas. Porque suele darse el caso en donde la gente le aplica al de arriba la primera regla y al de abajo la segunda regla. Y evidente no es lo mismo, porque así se aplican reglas diferentes a diferentes celdas. O sea, sí o sí, todas las reglas se deben aplicar al mismo grupo de celdas para que pueda verse una u otra regla en el momento que suceda esa respuesta, digamos. Vamos a ver. Ponerle que esté azul. Ok. Negrita. Negrita. Ahí está. Excelente. Listo. Bueno, acá te voy a mostrar algo. Una desventaja, o sea, una ventaja de escribir en el formato condicional es que no importa qué pase después con la base de datos, él siempre le va a llevar al color que corresponde en todos lados. Si no escribías y seleccionabas de la celda, si la celda estaba en la base de datos y la base de datos cambiaba de lugar por algo emotivo, porque filtrado, porque ordenado, por lo que fuese, entonces ahí podría haber algún error en el momento donde se modifican los datos del lugar y el formato condicional estaba aplicado a una celda que en ese momento puede cambiar de valor, entonces la regla cambia otra vez de color a la información, pero no importa. En este caso voy escribiendo los datos, los datos coincidieron porque te muestran en los colores diferentes, entonces para mí esto que estás haciendo es lo más correcto de todo. Va a haber veces nomás que uno quiera automatizar más todavía su planilla y para no tener que entrar a la regla, hacer el cambio. Vamos a suponer que en algún momento vos no querés mayor de edad ni menor de edad, sino querés otra respuesta, no sé, logrado o no logrado, digo nomás cualquier cosa. Entonces ahí va a cambiar la respuesta de la función lógica, pero no va a cambiar la respuesta de lo que va a controlar el formato condicional, entonces hay que volver a entrar al formato condicional. Para que eso se vuelva automático, sería bueno poder escribir afuera de la base de datos esos dos datos de referencia que van a tener el formato condicional, como para que en el cambio de la celda nomás se aplique eso y que automáticamente el formato condicional cambie también en función a los datos que cambien. Va a haber otro ejercicio en donde vamos a hacer eso. Ahora te estoy aclarando nomás que eso podría darse como variante para la aplicación de tus formatos condicionales, nada más que eso. Bien, el punto uno está listo, el ejercicio uno, vamos a hacer el ejercicio dos. Para practicar otra vez. Quiero que antes de hacer, verifique si hay en esta hoja formato condicional o no hay. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se controla? Si os viene el botón de formato condicional, no importa tu posición, anda nomás un ratito al botón de formato condicional. ¿Y va a hacer tu cuenta? Y ahí vas a irte hasta administrar reglas. En el lugar de las reglas, dice que, atendé que bien, selección actual y no hay nada. Pero selección actual es una sola celda nomás. ¿Qué pasa si yo no quiero que me diga solo de la selección actual? No, no vaya a salir. Entra otra vez. Quiero que miren nomás que allá arriba, donde dice selección actual, hay un selector y ahí es donde vos podés entrar a cambiarle la ubicación. Entonces puede decir esta hoja. Y esta hoja se refiere a todas las celdas de esta hoja. Y ahí es donde hay reglas. Entonces, cuando vos querés simplemente buscar si alguien está aplicando reglas a una hoja, esta sería la opción. No importa qué posición, entra a formato condicional, administrar, y en donde dice esta selección le decís esta hoja y ahí te pone todas las reglas. Ojo, que en donde dice se aplica, al lado de cada regla va a decir en qué parte de la hoja se está aplicando esa regla. En este caso vamos a eliminar nomás las reglas, porque nosotros vamos a cargar después. Listo. Aceptar y ya está. Ahora hagamos el ejercicio. ¿Y no tengo que crearle acá una tablita? No. No, porque será para buscar, ve. Si querés podés cargarle. Hace nomás la tablita. ¿Qué le vas a poner a la tablita? Y estos datos que están acá. Dale, hace un poco de eso. Poné un poco. O sea, si la edad de cada una de las personas es menor o igual a 45. Muy bien. Ya se está. ¿Después? ¿Qué otro le voy a poner a tu tablita? Es que cumple la condición que arroja. Funcionario activo sería este, ¿verdad? Ok, ok. Activo sería este. Caso contrario. Entonces, si es mayor. No, pero ojo, que vos no vas a hacer buscar, ve, ¿eh? Te vas a hacer la tablita para que puedas de ahí seleccionar los valores nomás. Seleccion de funcionario. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Espera, espera que, espera que, espera que, espera que, espera que. Sí. Ok, espera. Acá. Voy a entrar acá. Prueba lógica. ¿Qué necesitas? Si la acá. O sea, qué tipo de personas. Ok. Sí. Y pasame por la tabla que necesitas, que te paso los tres. Menor y nada. Sí, ni un bolito. Bueno. Menor. Ahí está. Menor o igual. Y ahí le señalá el valor que pusiste en tu tablita. No, y eso es lo que digo. Si pusiste en tu tablita, ponle el valor de tu tablita. Eso es mucho mejor. Ahora, lo que tenés que atender nomás es lo siguiente. Que cuando ponés el valor de tu tabla, ese valor está en un solo lugar. Y después vas a querer copiar esa fórmula hacia abajo. Entonces, ahí tiene en cuenta el tema de la referencia o el tipo de referencia para que no se mueva cuando copias hacia abajo. Entonces, ese E8, le vas a tener que poner la referencia. Ahí. Ahí estamos. Entonces, si es verdadero, es funcionario activo. Muy bien. Muy bien. Si es falso, es subilación. Espectacular. Así mismo. Pero ojo que esa respuesta otra vez se puede mover cuando vos copias la fórmula. Entonces, tienes que ir otra vez con ese esfuerzo. Eso. Así mismo. Así mismo. Bien. Excelente. Aceptar. Aceptar. Ahí estamos. Aceptar. Entonces, lo que acá todavía no se ve nomás es el formato condicional. Pero ahora ya se tiene mejor estructurada la planilla para que el formato condicional sea sí o sí el correcto. Entonces, va a ser. Vean nomás tu regla. Segundo de arriba. Muy bien. Para no escribir. Para no escribir. Para no escribir. Ahí. Pero no le escribas de adentro. O sea, no le selecciones de adentro de tu base de datos, sino del que está afuera. O sea, esa tablita que construiste también te sirve para poder tener eso en cuenta. Bien. Fantástico. ¿Qué color? Un color negro. Muy bien. Un color negrita siempre todo. Bien. Ya está lo negro, pero puedes cambiarle y definirle igual. Un color negro. Muy bien. Aceptar. Y ahora la otra regla. Sin salir de acá. Sin salir. Muy bien. Sin salir. Esta regla. Nueva regla que tenés también ahí. Nueva regla. El segundo. Texto específico. Acá. Muy bien. ¿Tiene que color regla? Roja. Naranja, naranja, naranja. Ponemos naranja y negrita. Negrita. Este verde. Espectacular. Bueno. Entonces, a lo que iba hace rato es, primero, puede darse el caso en donde te digan, no, mira, ordename nada por edad. Ordename nada por abecedario. Ordename por respuesta de comprobación. Entonces, vas a tener que manejar la base de datos y hacer el orden. Ordena un poco por edad, por ejemplo. Vamos a mirar. Excelente. Vamos a ver si los que están en jubilación están en naranja. Es decir, no importa a dónde fue a parar la información, ellos se ven todavía en el formato condicional. Ahora, ¿qué pasa si estas respuestas deben cambiar? Yo nomás le voy a cambiar a propósito. No te pide el ejercicio ni nada, pero para que vos te des cuenta nomás qué tan útil esa tablita que construiste vos ahí a la derecha. Bueno, vamos a hacer un poco un cambio. Ese 45, vamos a suponer que va a ser 30. No sé por qué va a ser 30. Ponle nomás 30. Ese funcionario activo ya no va a ser funcionario, sino va a ser Olimpia. No sé, yo te digo cualquier cosa. Olimpia. Cerro volteño. No, Nati. El de abajo ponele otro, ¿sí? El de abajo ponele otro. Llegas las tortillas. Ok, ponele nomás. Y ahí a lo que voy nomás es que cualquier cambio que tú le estés haciendo automáticamente ya está habilitado en tu planilla esos datos. Tanto la prueba lógica que tomaba los valores que estamos viendo, como la respuesta. La respuesta entonces de Ocerro porteño Olimpia y el color que todavía no modificamos, pero no tuvimos que modificar dentro de la regla el nombre que estábamos tomando hace rato. Pero si hacíamos escrito este cambio que hacíamos, no le iba a afectar a la, o sea, sí, no le iba a afectar para que cambie automáticamente el formato condicional. Pero como hicimos con respecto a esa celda, al cambiar el valor de esta celda, automáticamente ya cambió nuestra regla también. Y es lo que vemos nosotros en los nombres que tenemos, digamos, ahí visibles. Entonces, nada, es nomás para ver cuál es la manera más eficiente de trabajar, tanto con la función lógica así, como con la regla de formato condicional. Teniendo una tablita, así como dibujaste, afuera de la base de datos. ¿Cuál iba a ser el problema? Si en vez de seleccionar los datos de la tablita, vos seleccionado a través de los datos de la base, que cuando se muevan de lugar la base por algún filtro, alguna, no, filtro en realidad no va a mover, pero ordenado. No se va, no se va. Lo ordenado que vos puedas hacer, ahí puede que haya conflictos con el formato condicional. Eso podemos ver después en otro ejercicio. Bueno, ahora veo que ya nos faltan cinco minutitos. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Sí. Y vamos a seguir practicando en la siguiente, para no hacer todo ya hoy. Eso es lo que hay que hacer. Y practicar más en el siguiente sábado. Ya estamos. ¿Qué vamos haciendo?